buenos días a todos voy a presentarles al colegio nocturno san agustín de canquintú se encuentra ubicado en la comarca novebugle en la región ñocribo es decir la parte de la comarca que antes pertenecía a la provincia de bocas del toro se encuentra situado en el distrito de canquintú en el corregimiento de canquintú pero también tiene dos anexos uno en el corregimiento de calante y otro en el corregimiento de visira aquí les presentamos la ubicación del centro educativo aquí podemos ver el mapa de la república de panamá aquí a la derecha podemos ver la ciudad de panamá y vemos en la línea azul todo el recorrido de la carretera panamericana por los distintos puntos de las provincias de panamá oeste pasamos divisa en herrera pasamos santiago en veraguas pasamos la zona de chiriquí hasta llegar al cruce de hualaca cruzamos por la carretera de hualaca hasta llegar a este punto de rambala y chiriquí grande en el norte y luego en esta zona de la laguna de chiriquí aquí tomamos una lancha por mar luego llegamos a la desembocadura del río cricamola empezamos a subir río arriba y aquí encontramos la comunidad de visira donde está uno de los anexos del centro educativo y más a más arriba siguiendo río arriba encontramos la comunidad de canquintú en el siguiente mapa podemos ver la región de la comarca nove bugle con sus nueve distritos en rojo vemos el distrito de canquintú que cuenta con una zona de mar y una zona alta de cordillera en el colegio atendemos alumnos de los corregimientos de visira canquintú calante y parte del corregimiento de huaroni y a veces de la zona de la montaña bajan algunos alumnos pocos de la zona de piedra roja y munón aquí podemos ver algunas tomas de río cricamola que conduce a las comunidades de visira nutibí y canquintú el río cricamola es nuestra única vía de comunicación con el resto del planeta en esta imagen podemos observar el puente sobre el río cricamola que comunica a las comunidades de canquintú con guayabit nuestros alumnos de las comunidades de becatibí o manquiaren utibí deben caminar hasta este puente y cruzando el puente llegar a canquintú para recibir las clases canquintú es una comunidad de mucha importancia en la comarca nove bugle aquí podemos ver la fachada principal del centro educativo del colegio san agustín de canquintú a la derecha podemos observar la vereda principal del poblado el 7 de marzo de 1997 en esta plaza esta área verde que podemos ver aquí se firmó la ley que creó la comarca nove bugle porque desde entonces canquintú es el principal poblado de la comarca la entrada principal del pabellón principal del colegio en este edificio funciona la sede del colegio nocturno aquí con el puente abierto en esta parte del primer nivel encontramos la oficina y dirección de el colegio nocturno de canquintú en la parte de abajo de frente encontramos las oficinas de dirección y secretaría del diurno la mayoría de las clases de la nocturna se reciben en las aulas del segundo nivel en esta toma podemos observar la puerta de entrada a la oficina y el despacho de secretaría con el archivo de registro académico acá podemos observar la vista panorámica de los pabellones del IPT Visira en donde funciona el anexo de Visira del colegio nocturno San Agustín en cuanto a la situación cultural social y económica de la población podemos decir que es una comunidad 100% move aquí en la imagen podemos observar un baile de guará típico de la zona y en la parte frente al centro educativo encontramos el templo parroquial de la parroquia San Agustín de Canquintú regentada por nosotros los agustinos recoletos este elemento es importante en la configuración de la comunidad ya que sus inicios se debieron principalmente a la fundación de una misión católica en esta región en un breve repaso sobre la historia del centro educativo podemos decir que inicia en el 2002 se funda con el trabajo a tonor en voluntarios de los docentes en 2004 se gradúa la primera promoción de bachilleres en ciencia del colegio nocturno en 2008 después de más de cinco años de trabajar voluntariamente Meduca empieza a aportar el salario para los docentes de este centro educativo en 2014 como podemos ver en la imagen se da la presentación de la banda escolar en los desfiles patrios en la comunidad de Chiriqui Grande, provincia de Bocas del Toro también es importante resaltar que nos encontramos en el colegio nocturno San Agustín de Canquintú con el primer colegio nocturno en zonas indígenas de Panamá también es importante en el aspecto histórico resaltar la figura del padre José Tomás González Medina que fue el director fundador en el 2002 hizo las gestiones y la animación de docentes para la apertura del centro educativo en 2008 logró el compromiso de la viceministra Mirna de Crespo para que Meduca asumiera el salario de los docentes fue director desde el año 2002 hasta el año 2017 2017